Ramón, tenemos esta información, este reporte de la ANDE que presentó a la Cancillería y que hace referencia a la tarifa de Taipú y de cómo sería o cómo iría cambiando el escenario si es que esta tarifa de Taipú es similar a la actual. ¿Se habla o se analiza entonces algún tipo de compensación incrementando la tarifa? ¿Qué significa esto en términos sencillos? Vamos a tratar de descartar por ejemplo la palabra compensación porque se puede entender mal. Vos sabés que en Itaipú y en Yacileta compensación es el pago que recibimos, una suerte de limón que nos dan porque cedemos nuestra energía a Argentina, a Yacileta y a Brasil en Itaipú. Lo que puede ocurrir en este caso concreto y creo que ellos están estudiando eso incluso más allá del 2023 y como todos saben que el 2023 es un año clave, sencillamente porque vence el plazo de 50 años que establece el Tratado de Itaipú para que los gobiernos de Paraguay y Brasil revisen el Tratado de Itaipú. Volviendo un poquito al terreno práctico que vos preguntás, todo el mundo sabe también que uno de los costos principales de la ANDE es la compra de energía. Fundamentalmente la compra de energía de Itaipú porque todos sabemos pero no nos explicamos por qué la ANDE utiliza casi y muchas veces más que el 90% de los requerimientos del Sistema Interconectado Nacional, S y N, la ANDE cubre en un 90% y más con la energía de Itaipú. Y el resto, pues ya se está en un 5%, 6%, 7% aproximadamente y 3% a caray. Por consiguiente, comprar esa energía de Itaipú es un costo preponderante de peso incluso en la tarifa posterior de la ANDE a los clientes de la ANDE. En este caso concreto vos recordarás cuando discutíamos el año pasado, 24 de mayo de 2019, junio, etc. Aquel acuerdo que se firmó entre Paraguay y Brasil y por poco le lleva a un juicio político a Mario Aldo Benítez, discutíamos que ese acuerdo iba a implicar para la ANDE ya en un año más de 300 millones de dólares. Recordamos. Sí, afortunadamente se abortó el acta aquel bilateral, así se llamaba, que firmó cuando regreso el embajador paraguayo en Brasilia en nombre del gobierno paraguayo, de apellido Zaguier, Hugo Zaguier. Pero después el 13 de diciembre, si la memoria no me falla, también del año pasado, el expresidente de la ANDE, el que le precedió a la actual, de apellido Villorro, firmó finalmente un acuerdo con el letrobras. Para contratar potencia que en definitiva produce energía en Itaipú. Pero también en ese momento Gladys habló de que ese nuevo trato o convenio o acuerdo implicaba un costo adicional de 100 millones de dólares por año. Estamos ante un problema. ¿Por qué en primer lugar se produce esa diferencia? Y sencillamente porque de Itaipú se compra formalmente potencia. Pero en la realidad es una energía garantizada que cuesta o que responde al costo de Itaipú y una energía barata que es la adicional. A ver si me explico un poquito mejor. En el 2016, este señor de apellido Sameng, cuando es su director general brasileño de Itaipú, decía que con 75 millones de megavatios hora, un megavatio hora equivale a mil kilovatios hora. Y Itaipú ya cubría sus costos. Y que el resto, la diferencia ya le venía de regalo a las altas partes, decía. Entonces, dependía mucho de la política, del pulso y de una serie de cosas más que generalmente no nos caracterizan como la habilidad diplomática. Dependía que la tarifa que trajese finalmente a la ANDE, que se llama tarifa equivalente, no sea tan alta para el usuario paraguayo. ¿Qué fue lo que se firmó en definitiva en diciembre de 2019? Un nuevo acuerdo con Eletrobras que lo obliga a la ANDE a contratar una determinada cantidad de potencia más que lo habitual y por consiguiente traer menos de la energía barata. Entiendo. Y ahí es que se habla de esa posibilidad de aumento de tarifa. Y para ir redondeando, Ramón, en honor al tiempo y también al tuyo, por supuesto. Entonces, ¿esto todavía está en análisis? ¿No es un hecho o si ya puede prepararse el cliente final de la ANDE como para pagar más y tiene que aceptar eso o puede exigir algo distinto? Hasta este momento, Gladys, está vigente el acuerdo del 13 de diciembre de 2019 que obliga a la ANDE a comprar más potencia. Por consiguiente, atendiendo lo que dijeron incluso técnicos de la ANDE ahora en el freezer, cuesta 100 millones de dólares más. La ANDE obviamente tiene que conseguir de alguna manera como cubrir eso.